muy buenas canallas y nos han movido en pedro tu canal de videojuegos bueno chavales las tres de la tarde una calor que te cagas 30 grados de aquí contra la locura voy a hacer un wallapop hunter vale un lote de juegos de wii que haya quedado el chaval lo deja a cuatro euros y me regala uno son siete juegos voy a por el coche y vamos para allá tomo mi siesta voy a por el coche con 30 grados por unos juegos estamos muy muy locos todo prohibicio bueno chavales voy para allá para hacer el wallapop vale está sobre los 15 minutos de mi casa o sea yo estoy en el ayer y esto está en boller donde voy a buscarlo vale y tuve la potra ayer de pillar el anuncio recién puesto y enseguida el otro chaval ya es lo que comenté tenía varios juegos a la venta y yo me quedo seis que venía 12 o algo así no puedo ver aquí la foto de los que tenía vale y bueno 24 pavos y como me he quedado seis sólo me ha cobrado cinco vale el que hace seis me lo regala o sea que de puta madre y nada vamos para allá ya veréis que son unos juegazos de wii y nada vamos a ello bueno chavales aquí estoy un aire dispuesto vale acondicionado aquí a tope y acabo de pillar los juegos vale son seis juegos de wii por 20 euros vale son los que están bastante guay la verdad que hacía tiempo que los buscaba y a este precio pues no tarda en pillarlos porque a ver estuve la volado fijo vale están aquí pero está pues el tema están aquí los juguetes vale están aquí se ve el tema vale y ahora cuando llegue a casa pues os revelaré los títulos que son vale ya que vamos a ver un poquito más de suspense del asuntito vale seis juegos 20 pavos vale ya veréis los títulos que pillado pues nada gente nos vemos ahora en casa y ahora vemos el contenido de la bolsa vamos allá vamos para casa con la triunfadita del gualapó bueno estoy en mi pueblo chavales 5 minutos estoy en mi casa encontró mucho jadeo por el camino y los juegos están nuevos tío no sabe pavo los he mirado y he flipado están nuevos un juego más que tenía no se lo pilla porque ya lo tenía pero me lo estoy planteando y a ver si lo vuelvo le pongo un par más que yo tengo ya pero los tengo sin manual y tal si los tiene en perfecto estado como estos no descarto ir a pillárselos bueno chavales estaba aquí editando tomándome un estil fresquito vale esta puta calor tío y deciros que sí que al día siguiente volví y me pille tres juegos más vale tres juegos que tengo aquí en esta bolsita y que son estos vale atención que son juegacos eh se queda con todo el moco eh son tres juegos vale lo que haremos será que cuando termine el vídeo os los dejaré a modo DLC para enseñar los juegos y os diré un poco de que van y tal vale pero será al final del vídeo o sea que sigo aquí con mi Nestea viendo el vídeo y con vosotros y al final de tal te enseño esto venga venga seguimos hay un par de juegos de ellos que yo buscaba vale y hay tiempo tras ellos pero no los encontraba baratos tío hubo una época que los habéis visto baratos y no los pillé y ahora es que están súper chungos de pilar vale y a ver que juegos son en breve llegamos en casa y os enseño los Wallapop estoy contento tío estoy contento hace tiempo que no pillan pelotazos sin ganas en Wallapop tío sí venga venga tío va no pongas intermitente macho tío sí encima ves a diez colegas tío hostia puta la peña tío me pongo negro tío en el puto coche en el pueblo ¿no? vamos a echar un café con hielo y os enseño los jueguecitos eso ¿vale? vamos para allá bueno bueno ya estamos de vuelta con los jueguecitos el café con hielo por una que no falte para refrescarnos y para aguantar este sueño ya que hoy he sacrificado mi pequeña siesta para ir a buscar estos juegos ¿vale? broja cafeína bueno los juegos están aquí estas cosas normalmente se pillan de potra porque ayer justamente me metí en el Wallapop ¿vale? estaba haciendo cola en el bien auto con el coche y aquello mientras me esperaba pues dije voy a mirar el Wallapop y pam los anuncios te lo acaban de poner ¿vale? entonces rápidamente hablé con el chaval y los juegos que me interesaban dije que me los guardara que hoy iba a buscarlos si no estas cosas vuelan, vuelan pelo del tío ¿vale? y nada aquí tengo los seis juegos ¿vale? no puedo hablar mucho sobre ellos simplemente lo voy a enseñar y comentar algo ¿vale? una pequeña reseña porque no los he jugado ¿vale? ya en el mapizo que tengamos a final de mes pues ya los sacaré y ya los habré probado y puedo daros una pequeña opinión ya más certera del juego ¿no? pero bueno aquí están los seis jueguecitos y vamos a ello ¿vale? ha sido esto por 20 euros cada juega 4 euros y me han dejado los seis por 20 euros vamos con el primero que es este Cursed Mountain ¿vale? un juego que bueno tiene pinta de ser como una especie de survival horror ¿vale? donde vamos, somos este tío y tenemos que ir a las montañas a buscar a nuestro hermano que ha desaparecido ¿vale? y para ello pues se ve que durante la montaña pues con la paranoia de las versiones de historias pues se ve que ahora veremos cosas que no sabemos si es real o no ¿vale? se pone él, le he podido leer aquí y he podido ver un pequeño trailer del juego ¿vale? tiene buena pinta ¿eh? tiene buena pinta un crimen así, bueno a mí todo lo que es terror y que se acerca al terror suspense y tal me mola ¿no? y este juego hace tiempo que le tengo echado el ojo ¿vale? en su época creo que el disco duro lo... el disco duro piratón de la Wii lo llegué a probar pero ya no lo recuerdo ¿vale? y nada este es uno Cursed Mountain y nada tiene más de espectro Un poquito de café para el cuerpo Que rico el café con hielo chavales Bueno este es un juego relajante Este si que lo Que lo había probado Lo había jugado en la Wii En forma piratita Y tiene dos partes Esta es la primera y en un futuro me hago con la segunda Es un juego que no es muy caro Pero si que es verdad que ya no se ve Osea hubo un tiempo que lo veía bastante En el game en todos lados Y ahora ya no se ve Y la segunda parte estaba bastante cara Que es este Endless Ocean Un juego pues eso De bucear y relajarte Un juego de estos que son para estar un ratito tranquilo en casa Y más ahora en verano con la calor acá Estos juegos pues parece que no Pero como que dan más ganas de jugar Estos juegos que tienen agua, son acuáticos O como estemos ya antes que esto es rollo nieve Son juegos que no se que Y ahora que quizás por el clima apetece más Como que estás jugando y estás como más fresquito Y nada Un juego que también Le tendría muchas ganas de venir a la colección Y por este precio pues me parece increíble Por 4 euros tío Bueno, esto es lo más light Ahora empieza aquí ya lo canelita Canelita, ¿vale? Canelita buena Como ya sabéis Todo el mundo dice Que si es una consola muy casual y tal Pues voy a ver los juegos que tiene Que son juegazos, tío Este es un juego que Lo he visto con el Spotify Pero no lo conozco O sea, no lo conozco Yo he visto que el chaval lo tenía Y como miras La ocasión perfecta por 4 pagos Para hacerse con él Y probarlo, ¿vale? ¿Qué es este? Seque Files Tungusha Tungushka Vale, sé que hay varias partes Esta es la primera Y tiene bastante buena pinta Parece como Como una aventura, ¿vale? Aquí te pone Resuelve uno de los mayores misterios De nuestro tiempo Vale, llevamos a esta tía Y es una aventura No sé Parece que tiene acción Suspense Vive una aventura clásica Con una atmósfera cinematográfica única Tiene buena pinta O sea, ya lo pinta bien Ah, eso sí Todos los juegos están completos ¿Vale? No me acuerdo de deciroslo Todos con sus manuales Los juegos están impolutos, tío Los he sacado ahí delante del pavo Pero me ha dicho Miradlo si quieres Es que están nuevos, tío Nuevecitos Según me ha comentado el chaval Se los ha regalado a un familiar ¿Vale? Que no los usa Y le ha dicho para ti Y él le ha dicho No, si yo a esto no juego ni nada Y le dijo el canal Bueno, pues véndelo si quieres, ¿no? Y el chaval pues los ha vendido Y no se ha informado mucho de los precios Simplemente le ha puesto a cuatro pagos Como para quitarse de encima Y no es contento con las pascuas ¿Sabes? Están todos completos O sea Y nuevos Están en un estado increíble ¿Sabes? Como si lo hubieran jugado estos juegos Esto lo compraron en el game, tío Aquí la pegata Llegame Bueno Llegamos tres juegos Faltan tres más Y ahora viene la tralla, chavales Viste también con este Un juego de Sura 51, ¿vale? Es este No More Heroes El uno Un juego que está subiendo Y el dos más Que ya no se ve Tan fácil como antes ¿Vale? Yo me acuerdo Este juego Por verlo en todos lados En el tras En todos lados Y no se leen Ni puto caso Porque había un montón Siempre de juego De este O sea Siempre había que ir Había un montón De los More Heroes ¿Vale? Hasta que Dejaron de estar Dejaron de estar Y ahora Encuéntralo ¿Vale? Encuéntralo Y encima A qué precios Tío No es un juego Muy caro Pero de 15 20 Pagos No te los quita Nadie Por estos Juegos ¿Vale? Está completo Y es un juego Que tenía ganas De hacerme con él Y en su segunda parte También Sabiendo más También Que a mí me sale La tercera Y los quiero jugar Estos juegos Si les tengo ganas Y la verdad Que los quiero jugar Me atrae mucho La estética Que tienen Y Hay ganas Hay ganas De jugar Estos juegos Ya me he hecho Muy primero Y tengo su última Con el segundo Bueno ya las traigo Ya La traca final Que son dos juegos De terror ¿Vale? Voy a ver si hay Uno que es Que es mapisto El otro no se ve tanto ¿Vale? Uno es este Yuval la maldición Son estos juegos Ambientados en el rollo Terror japonés ¿Vale? Está completo Son juegos Que Cuestan de ver Están poniendo Super caros Si no Daros una vuelta Por ebay Este juego Está super caro Ahora mismo Tío Está entre 25 Y 35 pavos Más tirado He visto hasta Coques por 50 60 y 90 Tío Un juego que está muy caro ¿Vale? Y Un juego que tampoco Se ve mucho Yo quizás Este juego de segunda mano Me lo cruzan a vez Y alguna vez Por el Wallapop Pero La pena No se baja Del burro Y no los he comprado Pero Coño A 4 pavos Tío Este juego Sigue ni a ganas De darle Pone aquí Se dice que Cuando alguien muere Con una ira Profunda en el corazón Nace una maldición ¿Podrá superar los retos Que os habrán a ti Y a la familia llamada? Es una pasada Se ve con el Con el mando ¿Vale? Hace ver que es la linterna ¿Vale? Y por lo que podéis ver En los gameplays Y los trailers Vas con el mando De la Wii Como si fuera una linterna Alumbrando Y está lleno de sustos Tío Bueno aquí te lo pone Un simulador de miedo ¿Vale? Este estoy deseando Darle Este igual Hago hasta una serie En el canal ¿Vale? Igual Si veo que esta guapo El juego Va a hacer la serie Me curraré La serie en el canal Tío ¡Suscríbete! Bueno el último Es de este Cali ¿Vale? Un juego que también Es bastante difícil de ver Solo he visto una Sporebile Y a ver en que me lo cruzo Es este Cali ¿Vale? Que os comento Como age Quieroogran Quiero 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 Vision Quiero Un juego que también es de terror, ¿vale? El terror japonés está completo, ¿vale? De Hudson. Y aquí dice... El mando de Wii funciona como un teléfono móvil. Terror tradicional japonés. Lucha contra los espíritus. Se rumorea que este sitio es falso. Porque se trata de una broma. Alguna gente dice que es un puente hacia algo siniestro. El contador indica el número de personas que han muerto después de visitar el sitio. Rollo con el teléfono, con el mismo modo que voy fuera del teléfono, tío. No tengo ni idea, ¿sabes? Pero tiene una pinta que flipa. Si es terror, a mí ya me ha ganado, ¿vale? A mí ya me ha ganado. Y nada, otro juego por cuatro euros completo, tío. Y si veis también por ahí, por ahí va, es lo que vale. Se van a caer los huevos al suelo, ¿vale? O sea que he triunfado con todo este elotecito por 20 euritos, tío. ¿Vale? Tengo que irse guapo para la Wii. Y ya os comento que... De esto subí de partida. ¿Vale? Subí de partida. Y si veo que mola mucho, pues pillaré por uno de los dos y haré la serie. Seguro que será este. Haré una serie en el canal de terror. Tengo ya ganas de hacerme alguna. Y puede ser que empecemos con este, ¿vale? Y nada, gente. Como ha visto, pues el Wallapop se puede triunfar. O sea, tienes que estar todo el día pendiente y ne va igual. Para triunfar tienes que estar todo el día pendiente. Mirando que si alguien ha subido, tal. Pero bueno, es lo que hay. Si queréis cosas, tío, tenéis que estar ahí. Bueno, la pregunta es deuda. Vamos con ese DLC. De esos tres juegos que pilla el día siguiente de Wii, ¿vale? Que también son tres juegazos. Están aquí. ¿Será que será que será? Bueno. Dejamos la tontería. Vamos primero con un juego de purles que está guapísimo, ¿vale? Que es este Mercury Melton Revolution. ¿Vale? Un juego que ya tenía, pero tenía en un estado lamentable. Sin manual. Y un juego que tenía ganas de tener. En buen estado y por cuatro pavos, pues no se lo negaba, ¿vale? Un juego que, les comento, es con el mando de la Wii. Tenemos que mover esa bolita. Intentar resolver lo antes posible, pues, las fases, ¿no? Para ello debemos conducir la bola a la salida. Y durante el camino, pues, tenemos que cambiar de color, según nos pidan, ¿no? Igual tenemos que ir de un punto a otro. Y tiene que ser la bola verde para poder pasar por un sitio. Pues tenemos que transformarla con el líquido verde, llevarla. Una pasada. Un juego de esos que, para viciar, pues, estamos a tu lado de lo típico de acción y cosas así, pues para alejarte un poco, es un juego estos de purles, también mola. Y lo que mola también es que es bastante desafiante. Los primeros niveles parecen muy fácil, ¿vale? Pero ya tal vez no siempre que le pides el rollo a la mecánica del juego y tal. Pero luego la cosa se complica y flipas, ¿eh? Le complica y flipas y comien más con el rollo de la presión del tiempo, ¿no? Que es hacerlo todo en el tiempo que te mide en cada fase, ¿no? Un juego que de aquí os recomiendo muchísimo, si lo habéis probado. Está en PSP, ¿vale? Lo que pasa es que este de Wii mola por el tema de jugar con el mando que es más real, ¿no? Lo que es el tema del peso de la bola, del equilibrio, o sea, lo sientes como más real, ¿vale? Eso es lo que mola del mando de la Wii. Un juego que de aquí os recomiendo ya. Luego tenemos dos juegos como de terror, ¿vale? Uno es este, The Art Rising, ¿vale? Un juego que quería pillar en Xbox, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, se ha cruzado aquí al final de Wii, ya lo probé en su día. Y está guay por lo que os comento con el mando, ¿no? Que también pues para pegar, pues con el mando lo va a ir moviendo y es como más inversivo el juego, ¿no? Es más real, ¿no? Y es un juego que si no conocéis os recomiendo de dos partes. Y donde llamamos a este fotógrafo, a este tío, ¿vale? Que se ha atrapado en un centro comercial. Y hay que matar diferentes zombies, ¿vale? En diferentes formas. Rollo motosierra, rollo combates de béisbol, atropellándolos. Es súper salvaje, ¿vale? Un juego muy divertido y muy salvaje. Y para cerrar estos tres juegos, pues tenemos aquí Obscure 2. Otro juego que tenía en Play 2 y que lo tenía también en completo, ¿vale? Y este está pues en perfecto estado con el manual y como tiene que estar, ¿vale? Un juego que no tengo en Play 2 y no lo he jugado porque estoy esperando a ver si me hago con el primero. Porque tengo entendido que no me hagan juego, ¿vale? Entonces, no quiero empezar la segunda parte sin haber jugado la primera. Pero bueno, el desarrollo del juego es un variable horror, ¿vale? Donde llevamos un grupo de estudiantes en la universidad. La habitación es rollo película de terror de estas de The Ignatius, ¿vale? Donde la universidad pues será repleta de monstruos y hay que matarlos. Cada jugador tiene sus características especiales. Y habrá que ir subiendo pequeños acertijos y puzzles para ir avanzando, ¿vale? La habitación parece sublime. Y la jugabilidad pues, bueno, como lo comentamos, con el mando de Wii pues siempre gana un poco más de inversión en ese tema, ¿no? Y nada, voy a meter Rican y así encuentro la primera parte. En que sea en Play 2. Y para volver a darle a este que le tengo muchas ganitas, ¿vale? Este es Cupidos. Y como ya veis, tres juegazos también. A unos precios irrisorios. Y nada, al final queda el lote pues por nueve juegos, ¿vale? Nueve juegazos. Y nada, gente, no os quiero agradecer mucho más. Nos van a ir viendo aquí por el canal. Un saludo. Refrescaros mucho. Y iniciar debajo del ventilador, ¿vale? Chao.